Este año estuvo lleno de retos Y a pesar de las dificultades Siempre me llenaste de tu paz Tu verdad me sostuvo Tu justicia me sustentó Tu salvación Fue fortaleza Con tu palabra Derroté a mis enemigos La fe en ti Guardó mi vida Me has revestido de poder Y así como yo Sé que hay muchos más A los que has preparado Para la victoria Cuó Gracias por ver el video.